Buenas cabros, el día de hoy estamos caminando hacia arriba para tomar el helicóptero ya que hoy vamos a correr el enduro de la CTM con Marcial. Es una carrera bastante ruda por la altura ya que partimos algo así como 3200 metros de altura no Marcial? 3310. Tiene tres etapas esta carrera una de dos de cinco kilómetros aprox. La última son casi 10. Si la última son casi 9,3 kilómetros de bajada. Con mil y tantos metros de desnivel. Ya lo escucharon mil metros de desnivel. Es una carrera súper súper exigente en cuanto a nuestra nivel de bajada ya que los enlaces son cortitos o no? Si, son suaves. Si, pero igual no dejan de tener dificultad 2000 metros. La carrera básicamente consiste como no hay subida en tener una buena estrategia de bajada. No morir. No morir, soltar cuando haya que soltar y con el ojo y cuidado en las partes es más ailingo. Si, la verdad no hay soporte, no hay abastecimiento arriba, así que hay que llegar súper bien equipado. Y después vamos a hacer otro videito de cómo venir equipado en una carrera de este estilo. Pero en general hay que venir súper bien preparado, harta agua, buena comida, abrigo, cortaviento si es posible y algo que abrigue, ya que en la altura casi siempre hay harto más frío. En esta carrera parte acá en Hacienda Santa Martina, en la Bar Nechea. Y ya vamos a subir el helicóptero en un rato. ¡Gracias! 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 Ahora va a partir la primera especial del Enduro en la CTM, 4.2 km, va a estar muy buena, estamos a 3.310 metros de altura, se siente la falta de oxígeno, pero estamos bien. ¡Gracias! 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 vamos, vamos, vamos póngale, póngale, póngale vamos, 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 vamos vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mano y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pedal! ¡Estoy bien, weón! ¡Estoy intacto, estoy intacto! ¡Pedal, weón! ¡Suscríbete! ¡Todo bien! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Perro! Cagodeo Cagodeo Puta la wea Caminando Puta la wea Ya Tranquilo Ya ¿Qué vamos a hacer? Estamos cerca ¿Tenía el número de emergencia? No lo tengo, mejor que lo vamos caminando Ya Yo lo puedo llevar Bueno No sé cómo lo vamos a hacer acá ¿Qué se hace en este caso? Ya Sí, contra una piedra Desaparecí Y luego se para Y dice Estoy bien, estoy bien Bueno y veo la mano Y veo el dedo mirando para cualquier lado Estoy bien, estoy bien Mi mano mira al sol Un dedo mira para adelante y el otro mira al sol No lo sé Ay conche tu madre weón, ahora está doliendo weón Por eso ya debe estar de sentir mal No sé qué chiquilla No sé qué chiquilla No sé qué chiquilla No sé qué chiquilla No es sano alguna alergia Lo como hubiera que haber hecho Ya mira ¿Qué si te ha dicho No me voy a muerir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!